Continuando con nuestra estrategia de mejoramiento en la operación minera hoy día quiero explicarles de una forma simple que idea estamos implementando para una de las paradas de proceso que más nos afecta en nuestra operación que son los cambios de turno hoy día las personas desde la portería están tomando mucho tiempo en llegar hasta las instalaciones de las operaciones donde el supervisor les da una charla de seguridad y asigna a los equipos una de las ideas que ha venido también de las personas, de nuestros operadores es que apenas lleguen al hangar o el sitio o las bahías donde llegan los buses de diferentes destinos de Montelíbano de ahí tomemos un bus especial para nuestros operadores puedan marcar el carné con un dispositivo especial que va a tener el bus y los traiga a operación minera ahí estamos eliminando muchos desperdicios que teníamos en ese traslado de las personas desde portería hasta operación mina tomando este bus con nuestros operadores marcan el carné con el dispositivo móvil que está implementado en el bus y los traslada a operación mina de una forma más eficiente ¿con qué estamos logrando con esto? que el supervisor que espera a su gente estas personas lleguen de una manera ordenada, organizada esto es una excelente iniciativa para la operación minera debido a que garantiza que cada supervisor pueda hacer un eficiente cambio de turno entregando los mensajes de seguridad, los cambios en la mina y garantizando la eficiente entrega y asignación de los equipos a cada uno de los operadores del turno lo que buscamos con esta iniciativa es realizar un cambio de turno más organizado con el fin de minimizar las interrupciones y optimizar los procesos en la operación bueno, es algo muy importante porque la verdad es que ayuda a mejorar más el rendimiento y digamos en el proceso se agilizan más las cosas y ponemos un granito de nosotros para ayudar a fortalecer más y mejorar la empresa en el sentido de que usted sabe que últimamente pues el tenor ha venido bajando y si la empresa ha evaluado y ve que ese es uno de los recursos para mejorar pues aquí estamos dispuestos a cumplir con lo que la empresa nos asigne nosotros estamos dispuestos también a ayudar a mejorar ha sido una iniciativa muy buena debido a que se habían venido presentando algunos retrasos habíamos tenido algunos retrasos a la hora de llegada precisamente a la mina debido a que teníamos que ingresar primeramente a la portería por el torniquete luego tomar el bus y cuando tomábamos el bus a veces había otro personal que no era de la mina podía ser de mantenimiento, podía ser compañeros contratistas y a veces nos quedábamos nosotros los operadores hasta un segundo o tercer bus y cuando llegábamos allá llegábamos casi que nunca llegábamos juntos hoy día estamos llegando todo el personal junto y estamos llegando a la hora precisa para hacer las cosas precisas en el lugar que nos corresponde hacer las cosas el proyecto de tener la posibilidad de que los operadores de producción mina entren a la planta en un bus especial eso contribuye a que al momento de nosotros como supervisores de entregar el turno podamos dar una información a todo el grupo y que todo el grupo se encuentre presente y nos ayuda a que el personal salga en forma ordenada a las labores de producción en cada uno de los turnos del día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.